Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa Mike Silvero no es funcionario de este medio No sabemos como hace para aparecer todos los días en nuestra grilla Ni siquiera lo conocemos, no vean este programa Hola, buenas noches sean todos bienvenidos a Silvero El programa que se hace con el único objetivo de que bueno, alguien nos haga algún favorcito Podemos seguir estando acá en las pantallas, verdad Bueno, un poquitito, estas épocas del año son medio complejas ¿Cuántas veces ustedes dijeron Paraguay go del país de los amigos? En serio, muchas, verdad, muchas ¿Y cuántas veces bajo esa misma línea ustedes le dijeron a alguien con poder en la función pública Ya sea un intendente o un mero funcionario Eh, ayúdame nada, pon eso mi capeta, ayúdame nada Intentando conseguir algún beneficio para ustedes mismos o para un amigo Ahí ya no pega tanto la pregunta, verdad, y no ¿Cómo diría uno de mis stickers favoritos en Whatsapp? El del Tendotánica, Nordo, Arte Frutos En mi amigo, puro Paraguay También hay una frase clásica de Francis Bacon que dice que la amistad duplica las alegrías Y divide las angustias Y no, no vamos a hacer un monólogo sobre el profesor Alfaro nuevamente Basta, pero claro que es cierto Los momentos felices se intensifican pues con un amigo al lado Al final de cuentas es una emoción positiva que se multiplica con los amigos No es lo mismo gritar un gol solo frente a la tele que rodeado de tus amigos No es lo mismo que tu amigo esté sin trabajo A que bueno, le consigas un laburito que salve la situación, verdad Ayer ya vimos esto, pero vale la pena recordarlo Seguro fulano te comentó que te estamos ayudando para tu presupuesto Necesito urgente meter un camión de un amigo para que se me alquile Un amigo, un amigo, le dejo muchos favores Un amigo, te pedí para un pobre tío ¿Qué? Derecho a un peticionar, soy ignorante Derecho a un peticionar O sea, está mal que yo te pida que te haya hecho bajar a un pobre trabajador Nenecho tiene un timing, papá Esperá, salimos a ver que es senador Y estaba en los últimos días muy enojado Como mucha gente con Nenecho Rodríguez El intendente de Asunción Y estaba encadenado de frente a la municipalidad Nenecho fue, se sentó ahí Después lo invitó a pasar Se putearon Y sobre el cierre de la contienda verbal Saltó esto que vimos Entonces, veamos en pantalla el mensaje Que le mandó Busarkis a Nenecho ¿Qué tal? Espero estés bien Ese Busarkis hoy Ese Busarkis Porque está su hermano que es gemelo Bueno, no importa Te puedo llamar Senador, estoy en un acto de escribirme sin problemas Seguro, Nano G Te comentó que estamos ayudando para tu presupuesto Necesito urgente meter un camión de un amigo Para que se le alquile Sea categora o lo que sea Le debo muchos favores Una vez le llevé junto a vos Le puso Y acá se ve lo que le escribió Salim Y le adelantó que seguramente ya sabía Porque tendría que habersele contado Nano G Que es Nano Galaberna Porque necesitaban una ayuda presupuestaria El mensaje es bastante claro Ya lo dijimos y ya lo repetimos El tipo quería algo Quería meter un camión para lo que sea Y encima dice Una vez le llevé junto a vos ¡Pum! Ahí se desvirtuó todo Porque claro Una cosa puede que vos le grites Ladrón, delincuente O lo que quieras al otro Pero que te den vuelta el asunto Tipo con una carta de más cuatro en PTI Es jodido Y más jodido es que Nenecho Tenga más de 3 mil mensajes sin leer en su WhatsApp En serio De los 8 mil funcionarios que tienen Entre junta y municipalidad El Lord Municipal Podría destinar a alguno A que le lea los mensajes Le filtre por lo menos Anda sabe cuánta otra gente le está pidiendo cosas En fin Vamos por partes Porque la primera pregunta sería acá ¿Para quién pedía trabajo Salim? Según el diario hoy Que accedió a la conversación completa Sería Ramón Figueredo Un caballero de la ciudad de San Pedro del Paraná Que lejos está de ser un humilde trabajador Con un camioncito triste Ahí a la espera de poder arrancar algo Y así generar platita O contra él Según este reporte Tiene una empresa llamada ARF Construcción Y conforme a los datos públicos A este empresario Se le han adjudicado contratos En los últimos años En 69 ocasiones Por un total de 7 mil 734 millones 315 mil 770 guaraníes Principalmente en Itapúa ¿Qué tiene de malo eso? Nada Puede pasar Ahora es llamativo Que solamente tres veces Haya sido mediante un concurso de ofertas Tres veces por vía de la excepción Y 63 veces por contratación directa Claro Buzar que de todos modos Tenía que defenderse Y así lo hizo en televisión Ahora Crúzame el teléfono De todos En el país A ver si Alguien no le llama Y le dice Por favor Yo no cometí una ilegalidad Yo no Yo no quité ningún beneficio de esto Y no es ilegal Pero acá finalmente Lo que quieren es desviar la atención Claro Por un camioncito tumba Versus 500 mil millones de guaraníes Que se robó A ver Sí Todos queremos saber el destino Del dinero de los bonos De la municipalidad A todos nos interesa saber Por qué se compró detergente Tan caro en la pandemia Pero eso no exime abusar Que es de lo que él haga O haya hecho Entonces ¿Qué es el tráfico de influencias? Veamos una representación visual Y esta bailada Oiga gente de tránsito Dígame No No, no, no Oiga gente de tránsito ¿Qué es el tiempo que le voy a decir? ¿Me escucho? Oiga gente de tránsito ¿No te pongas el astro? Claro que no No me cobre la inacción Ay Dios Soy influyente Yo voy a necesitar un favor Para seguir en este canal Todo el año Será Perdón Lo que haga hecho Lo que haya O haga hecho Nenecho y su señora En la intimidad No es asunto de nadie Todo el mundo tiene derecho A luchar contra la rutina Dentro del dormitorio Pero al final El tráfico de influencias Básicamente es eso Conseguir algo de vida A lo influyente que seas O sea Básicamente lo que hacen Las marcas con los influencers Pero en el ámbito público Ahora Veámoslo desde el punto de vista Puramente legal El artículo 7 De la ley 25-23 Que previene Tipifica y sanciona El enriquecimiento ilícito En la función pública Y el tráfico de influencias Dice que Uno El que reciba El que reciba o se haga Prometer para sí O para un tercero Dinero o cualquier otro Beneficio como estímulo O recompensa Para mediar Ante un funcionario público En un asunto Que se encuentre conociendo O haya de conocer Invocando o poseer Relaciones de importancia O influencias reales O simuladas Será castigado Con pena privativa De libertad De hasta tres años O multa Acá la clave está En para sí O para un tercero O sea Este Un humilde trabajador O un próspero empresario Pero esperen Porque hay un segundo artículo Un segundo concepto Pero en el artículo 7 Que dice Igual pena se aplicará A quien entregue O prometa dinero O cualquier otro beneficio Para obtener El favor De un funcionario público Ok ¿Un beneficio como cuál? Bueno Podría ser algo como Ayudar para tu presupuesto Como decía Usarkis De forma sutil Y es interesante Porque todo esto Abre un debate legal Y jurídico Y no tan político Entonces Bueno Al final es más político Que otra cosa el tema Yo creo que El senador Usarkis Utilizó mi nombre Sabiendo de la amistad Que me une con el hecho Tratando de congraciarse Y entrando a ese lado Para pedirle Que se le contracte Un humilde camionero No es tráfico de influencia Eso senador Un humilde camionero De parte de quién De parte de Usarkis Y estamos analizando Estamos analizando Yo creo que es un apriete Que le hizo al intendente Y además miente El senador Usarkis Diciendo que es un humilde Trabajador Es de público conocimiento Que esa empresa Fue adjudicada En 680 licitaciones En dos municipios Manejados por liberales Dentro de Honor Colorado Están analizando Sí, estamos analizando Vamos a ver Si se presenta Un eventual pedido De pérdida de investidura Lo analizaré Pero ustedes No van a presentar Senador Estamos conversando El senador Galaverna A quien Usarkis Hace mención Es quien ahora maneja Los destinos del camión Que se puede llevar Por delante a Usarkis Con la cantidad de votos Que tienen los colorados En la cámara alta Y Usarkis Por su parte Claro que algo También tiene que decir En este tema Sí, por favor Pelitemos todos los teléfonos De todos los diputados Y los senadores Sería hermoso Magnífico Como también lo sería Vivir en una sociedad En la que el tráfico De influencia No estuviera normalizado Pero señor Usarkis Una silla de ruedas O sea Un camión tiene muchas ruedas Y también asientos Pero de ahí A llamarlo silla de ruedas Hay bastante estrecho ¿Verdad? Podría poner otro ejemplo Si yo agarro Y llamo al hospital Porque se está muriendo Alguien Porque falta una cama Eso es tráfico de influencia Pero no pidió Una silla de ruedas Pidió meter un camión Es o no es Tráfico de influencia Senador ¿Por qué no es Tráfico de influencia? No, no, no Meter un camión Yo no pedí No, no, no No, no, no Como refuerza El no meter el dedito ¿Verdad? Meter no pedí O sea que podía quedarse Nomás allá afuera Dando vueltas No hacía falta que entre ¿Verdad? Eso señoras y señores Se llama normalizaciones Aceptar que algo ya es inherente Al sistema Por lo tanto Yo voy a hacer Lo que todos hacen Normalizado de esto En la política Es que la transparencia Termina siendo una utopía La rendición de cuentas Un cuento de hadas Y el comportamiento ético De un político Una fantasía Y claro Si esto se contagia A niveles más bajos Permea Es una lógica circular Muy peligrosa Como la de tu mamá Diciendo Si Borja salta al pozo Pío va a saltar también Y vos decías Mamá Borja ya es un señor grande Y si decide eso Para terminar con su vida ¿Quién soy yo Para impedirlo? Bueno quizás no sea El mejor ejemplo Estoy proyectando Pero se entiende ¿verdad? No se puede justificar Actuar mal Basándote en el comportamiento ajeno Eso nomás es al final Lo que quedaría por definir Es si esto permea hacia abajo O esto permeó hacia arriba Porque es algo puramente Cultural en Paraguay Y si Eso se traslada De la política A la vida cotidiana nuestra Hay cada vez Más pérdida de confianza En las instituciones Hay cada vez Menos gente participando En la política Y se perpetúa La desigualdad Bueno salvo que vos seas El enemigo beneficiado Entonces Acá como siempre van Algunas preguntas Uy ¿De dónde salió esta mosca? Es la primera La segunda es ¿Dónde necesitamos Que comience el cambio? En nosotros Que le pedimos a Nenecho O perdón Al zorro Que no nos ponga la infracción Porque somos influyentes O porque Lo que es influyente Es el billetito Que le desplazamos Así de forma sutil Debajo del registro Para la gaseosa O debería estar En nuestros representantes públicos Que tienen una capacidad De influencia gigantesca Sobre lo que pasa En nuestro país Y que deberían comportarse Como modelos De lo que debe ser En la sociedad En su mejor concepto En vez de hacerlo En su medida más baja Y por último Lo de Buzarquis Debería quitar foco A lo que pasó Con los 500 mil millones En la municipalidad Y compañía O lo que pasó Con los detergentes de oro En esa misma municipalidad Con Nenecho al frente Bueno La respuesta A esta última pregunta Es muy clara No Son cosas y casos diferentes Y en todos los casos Se debería actuar Aunque se enoje Buzarquis Me llega un audio Que quiero pasar al aire Nomás para escuchar un poquito ¿Qué tal? Inter Por el tema del contrato En recursos humanos A esta persona Y te hablé De la manzana De la ribera Dame un reporte Me pregunta Por eso no me Esta es su voz Senador Que le está pidiendo El intendente Acá el contrato Y yo te soy sincero Senador Yo creo que si yo le ¿Contrato de qué? En primer lugar Yo te voy a decir una cosa Vamos al audio En primer lugar Vos no podés decir Que fue mi audio En primer lugar Punto uno Punto uno ¿Puedo escuchar al real Senador? Por favor Por favor Dime si es tu voz La inteligencia artificial Hace barbaridad Hoy en día Si vamos a ver No el caso Puedo quitar Porque vos Le días la atención Por una cuestión así Y no le atacas A Nenecho en nada Se nota que vos Le querés favorecer A Nenecho Quitate la careta La máscara Y defenderla Abiertamente A Nenecho No vaya a decir Que no le defendés Le defendés A Nenecho No hay ninguna Ilegalidad ¿Crees en Dilar Que el mensaje Supuestamente Es mi voz La inteligencia artificial Como que tengo Más preguntas Una de ellas es ¿No debería haber Nenecho denunciado Lo de Usarquis En su momento En vez de usarlo Cuando le conviene Para defenderse Frente a la opinión Pública Cuando a él Le están acusando De robar ¿No es eso Precisamente También la normalización Y ahora sí Por último ¿Van a echarle Usarquis del Senado? En cuanto a esto Dionisio Amarilla Que precisamente Fue echado En el periodo anterior Por un supuesto Uso indebido De influencias Hoy se limitó A decir que La justicia divina Existe Aunque claro Si se concreta Lo que estamos diciendo Seguramente Lo que quiere decir Es la ley Del talión Se sigue aplicando Y ese es El país Que tenemos El país De los amigos Pero sobre todo De los amigos Que tienen Amigos con poder O como dijo Una gran intelectual Compatriota nuestra Así arranca Este programa Influyente En la realidad local El presidente De la República Santiago Peña Emitió su mensaje Ante la Asamblea General De las Naciones Unidas Donde mencionó La necesidad De redefinir El funcionamiento De las instituciones Del multilateralismo Abogó por marcos Oficializó su pase Al movimiento Yo creo Donde fue presentado Esta mañana Con su salida Al partido De Paraguayo Cubas Queda con una sola Representante La esposa De su fundador Yolanda Paredes No somos mucho De confrontar Sino de construir Y presentar Soluciones políticas Veníamos conversando Desde aquel ataque Del presidente De mi ex partido Por Pallo Cubas Dijo José Oviedo Respecto a como iniciaron Las conversaciones Para su adhesión A Yo creo Yo creo Que dentro de todo Fue buen negocio Para Pallo Lo de Cruzada Nacional Es noticia número 3 Funcionarios de Denit Lograron la incautación De más de 20 toneladas De cebolla Ingresadas presumiblemente De contrabando al país El cargamento Iba con destino Al mercado de abasto Se trata de poco más De 28.200 kilos De cebolla Que habrían ingresado De forma irregular A territorio paraguayo Y serían de procedencia Brasileña Según los primeros reportes Que muestran similitud Con las cebollas Que consume Vinicio Para llorar tanto No sé por qué Tenía que ligar A acá a Vinicio Pero le ganamos Brasil Noticia número 4 La primera compañía Bomba Asunción Del cuerpo de bomberos Voluntarios Del Paraguay Los Amarillos La más antigua Con casi 46 años Va a realizar su colecta anual Desde el viernes 27 de septiembre Hasta el domingo 6 de octubre La meta es recaudar 100 millones de guaraníes Que van a ser destinados A compras de equipo De protección personal Para los bomberos Durante estos días Los voluntarios saldrán A las calles Para solicitar La colaboración De la ciudadanía No tienen pie No tienen pie a un amigo Senador Que pida por ellos ¿Qué noticia número 5? Vendedores de hierbas medicinales Se reunieron con el titular De Dinavisa A fin de impulsar La legalización Y la mejora De sus productos Este esfuerzo Busca garantizar La calidad Y la seguridad De los fitoterapéuticos En el país Alineando la producción Con normativas específicas Y promoviendo El crecimiento Del sector Las plantas medicinales En su estado natural Pertenecen a la medicina Tradicional Y por tanto No requieren Registro sanitario Sin embargo Los productos Que están procesados Y transformados En fitoterapéuticos Como jarabes Cápsulas y jabones Con indicaciones Farmacológicas específicas Por ejemplo Los quemadores de grasa Los reguladores De presión arterial Si deben registrarse Masiado quiere saber Si eso es brebaje Que para También ¿verdad? Si señora También Muy bien Nuestro destino Hoy nos queda Lejos Si muy lejos Vamos hasta Un país donde La gente adinerada Viaja para encontrarse A sí misma Y cambiar su perspectiva Pero que gracias A sus deliciosas Comidas callejeras Muchas veces Lo único que les cambia Es la flora intestinal Y a veces también Le añade fauna A sus intestinos Ahora si Hablamos de India El país asiático El segundo más poblado Del mundo detrás de China Justito ahí ¿Qué es lo que pasa en India? Como para que nos llame Tanto la atención Tal vez la existencia De un juego popularizado En internet Que desafía A los concursantes A elegir cualquier punto De una ciudad india Usando Google Street View Y no encontrar basura En las imágenes Podría aplicarse También acá ¿Verdad? ¿Será la extravagante Boda de uno de los tipos Que más plata Va a heredar En todo el mundo En cuanto su padre Pasa mejor vida? No Pensar en la boda De este tipo A mí me da hambre Entonces Hablemos de algo Mucho más llamativo Porque India Es un país De grandes contrastes Conozcamos la historia De este tipo Bharat Hain Un hombre Cuya ocupación principal Desde su temprana juventud Fue pedir plata En las calles de Bombay Bueno Eso es algo Con lo que nos podemos Identificar en Paraguay Cada día vemos personas Que nos piden alguna moneda Para poder cubrir Sus necesidades básicas Así que no es algo Que debería sorprendernos Tanto que suceda en la India La gran diferencia Es que Hain Nuestro protagonista De hoy Ya no necesita Esa plata para vivir Es más A Hain Se le considera El mendigo más rico De la India Sí Porque la experiencia Hace al maestro Y con el tiempo Este hombre descubrió Que podía ganar Mucha más plata Siguiendo una sencilla estrategia ¿Cómo? Con el clásico Cartel ni en voz simpático No, no, no Como diría Salim No, no, no Hain conoce las calles De Bombay Y descubrió Que hay zonas estratégicas Como determinadas Estaciones de tren Súper transitadas Y determinados parques En los que se movía Mucha gente Con mucha plata Y que así podía ganar Hasta 30 dólares diarios Así que al final Este tipo conseguía Entre 700 y 900 dólares Al mes Simplemente pidiendo plata Y eso acá Al igual que en la India Es mucha plata Mucho más que el salario Promedio que existe En la India Que es cerca de 200 dólares Pero esperen Porque eso es algo Que puede pasar Pedir dinero en la calle Es un negocio Que en ocasiones Puede resultar muy rentable Aunque bueno Ningún negocio Es tan rentable Como No sé Bienes raíces No, no Hain no se metió A Remax A India A vender departamentos En pozo Además en India Lo del departamento En pozo A veces es literal Así que no Hain hizo otra cosa Se preguntó a sí mismo ¿Qué carajo hago Con toda esta plata? ¿La reparto? ¿La derrocho en los vicios? No Mejor no Mejor voy a ahorrar Y con lo que ahorre Compro dos locales comerciales Y un departamento Y los alquilo Y así me dan rentabilidad Mientras yo sigo con mi vida Y eso es exactamente lo que hizo Y gracias a eso Pudo enviar a sus hijos A un buen colegio Y así alejarles de las calles Un capo Pero esperen Porque esto No se queda acá A estas alturas Ustedes ya habrán descubierto Que Hain Es un tipo ambicioso Y que no se contenta Con lo que tiene Así que a pesar De su prosperidad económica Siguió Y de hecho Sigue Yendo a laburar Bueno así lo dice Elbera Porque para Hain Pedir plata es un laburo Aunque al final No aporte ningún servicio O producto que beneficie Al que paga Es cierto Tal vez tenga razón Nuestros políticos Lo hacen todo el tiempo Y a nadie Parece llamarle la atención Y Borja es otro ejemplo De eso mismo Así que Hain Cada día sigue saliendo A la calle para mantener Y hacer crecer Su pequeño Pero floreciente imperio Y esto es lo que generó El debate Cuando se supo su historia Porque claro Está bien pedir plata Cuando no tenés ningún ingreso Ni forma de conseguir un empleo Porque las empresas Casi nunca están dispuestas A contratar a alguien Que vive en las calles Pero Hain Ponyo ya no necesitaba pedir plata Vos tenés otras alternativas Como No sé Dejar tu lugar a otras personas Y convertirte en un coach A cambio de un porcentaje De las ganancias Por ejemplo O crear la academia De mendicidad online Barat Hain Como si fueras un criptobro Ofreciendo cursos Que se llamen Cómo conseguir tu primer millón De rupias sin morir En el intento Bueno Es casi mejor Que se quede como está Porque lo del coaching Y la academia online Sería incluso menos ético Que pedir plata En la calle Fuerza Hain Es un capo Es una historia de superación Adelante Hain Gracias Hain Ustedes ve Cómo están de plata En esta época Querían más Bueno listo Hasta mañana Chao Killing in the name of Que se llamen a la calle ¡Suscríbete al canal!